Música Brindar mayores herramientas para asegurar la prueba y la protección de los testigos es lo que buscan los legisladores al aprobar el expediente 22.836 que plantea una reforma al Código Procesal Penal. La iniciativa incorpora un nuevo artículo relacionado con la protección de los testigos donde establece que en aquellas causas donde se haya ordenado protección procesal y extraprocesal a una persona en calidad de testigo, tendrán prioridad para la realización de cualquier diligencia o pericia para el señalamiento a audiencia preliminar y para la celebración de juicio oral y público. La propuesta establece además el anticipo jurisdiccional de la prueba cuando, por ejemplo, sea necesaria la práctica de un acto definitivo que afecte derechos fundamentales o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá recibirse durante el juicio o cuando, por la complejidad del asunto, exista la probabilidad de que el testigo olvide las circunstancias esenciales sobre lo que conoce. Los diputados también aprobaron el expediente 23.534 que modifica el Código de Minería con la finalidad de ampliar el plazo de explotación de oro en Avangares. Es una nueva norma incorpora un transitorio que establece una prórroga hasta febrero del 2025 la explotación y el procesamiento del oro por parte de los trabajadores debidamente asociados a las cooperativas de mineros en el Cantón de Avangares. El diputado Luis Fernando Mendoza explicó que este proyecto extiende a partir del 16 de febrero y hasta el 10 de febrero del 2025 el procesamiento de oro en pequeña escala. Hay algunos mineros principalmente del Cantón de Avangares asociados en cooperativas que tienen presentado solicitudes de concesión ante el MINAE y esta institución todavía no ha terminado de resolver estas solicitudes de concesión. Eso es lo primero y tampoco son muchas. Hay en realidad pendientes, vamos a ver, son una cooperativa con concesión, tres cooperativas con expediente y operando con solicitudes de concesión y tres cooperativas con solicitudes de concesión pero que no están operando. La otra razón por la que estamos solicitando esta ampliación es porque de acuerdo con el convenio de Minamata hay un compromiso del Ministerio de Ambiente y Energía de darle acompañamiento a los mineros artesanales para ir migrando en la sustitución del mercurio, es decir, el no uso del mercurio y utilizar ya tecnología, digamos, amigable con el ambiente. El legislador Ariel Robles calificó como una falta de compromiso lo realizado hasta el momento por el Ministerio de Ambiente en torno al tema de la minería. Vamos a votarlo de forma afirmativa este proyecto de ley entendiendo las importancias que tiene para los mineros y mineras artesanales de Avangares pero sí queremos hacer una salvedad puntual y es que este tipo de medidas transitorias, este tipo de falta de compromiso de alguna forma de parte del Ministerio de Ambiente y no es una falta de compromiso, quiero aclarar, estará en prueba de este ministerio actual pero los anteriores, los gobiernos anteriores, esa falta de compromiso existente por hacer y dar el acompañamiento requerido es el que empuja a que tengamos que tomar este tipo de medidas transitorias. Estas dos iniciativas quedan ahora a la espera de ser votadas en segundo debate para convertirse en ley de la República.